Hola, ¿cómo está? Este es el videoblog Solo Negocios, con el resumen de la semana número cuatro de este dos mil veintidós. Y bueno, pues vamos a platicar sobre algunas notas relevantes y boletines emitidos por diversas dependencias, tanto en México como en Estados Unidos. Y bueno, pues tenemos en cuenta la inflación médica privada del diecisiete por ciento en el año dos mil veintiuno, que provoca un reto para el sector asegurador, ya que, bueno, pues si bien México no es un país financieramente con una amplia cultura en ese aspecto, y por lo tanto no hay tantos asegurados como se quisiera, ciertamente los impactos de la movilidad de precios en las cadenas productivas, obviamente trae consigo consecuencias en particular al sector asegurador, y esto en pos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros. Es dos puntos seis veces más alto el precio que se tenía en dos mil quince, y obviamente tiene que ver la pandemia COVID. Bueno, por otro lado, también se publicó el índice nacional de precios al consumidor para la primera quincena de enero dos mil veintidós, nota al caso, y bueno, pues subió treinta punto treinta y nueve puntos porcentuales en esta primera quincena, con un anualizado de siete punto trece por ciento, cediendo ligeramente respecto a diciembre, y en su caso, un año atrás fue de tres punto treinta y tres por ciento anualizado. El índice de precios subyacente subió punto treinta y cuatro hacia seis punto once anual, lo cual implica que no hay tanta sesión en la parte más importante de la política monetaria o para la política monetaria, y en su caso, la no subyacente subió punto cincuenta y tres con un diez punto veintiuno por ciento anual, también fuerte, pero con cierta tendencia a ceder. Como pueden ver en los gráficos, la inflación no es la más alta para una primer quincena de enero de dos mil veintidós, en realidad en dos mil diecisiete ocurrió eso con la gasolina, en dos mil catorce tuvimos también impactos e incluso por ahí un dato desinflacionario, así que estamos como a media tabla lo que ocurrió en este en este periodo. Y en la parte subyacente sí es alta, pero tampoco es la más alta de los últimos diez años, así como la no subyacente, pues tampoco es de las más altas, incluso fue más alta el año pasado. Como sea, la pendiente de movilidad de la inflación subyacente sigue persistiendo al alza, aunque la inflación aparentemente entró a un punto de coyuntura que esperemos se sostenga y iría hacia la baja. Y en la parte de la no subyacente, pues aparentemente también empieza a ceder espacio. Dentro de los productos más inflacionados, el limón, la papa y otros tubérculos, y en su caso los menos deflacionados o inflacionados o deflacionados más bien, pues está el transporte aéreo que baja treinta y tres punto sesenta y seis por ciento, ya no se usa tanto, pues ya no son épocas vacacionales, igual el servicios turísticos en paquete, doce punto cuarenta y uno por ciento, tomate verde, casi once por ciento, chile serrano, once punto cuarenta y dos, entre otros productos, y las ciudades más inflacionadas, Pachuca, Nidalgo, Coatzacoalcos, en Veracruz, y Tehuantepec, en Oaxaca, las menos inflacionadas, Cancún, en Quintana Roo, Córdoba, en Veracruz, Mérida, en Yucatán, y en particular Ciudad Juárez, Chihuahua, en el número cinco. Y bueno, también nos publica Inegi, este mismo lunes pasado, el YoAE desagregado sectorialmente, esto es el indicador oportuno o de pronóstico de lo que es la actividad económica para con el indicador global, que posteriormente se publicará en un mes, pues básicamente nos destaca la movilidad o de mayor cambio porcentual en las actividades económicas, resaltando particularmente la de industria fílmica y de video, que fue la que más movilidad tuvo, en segundo lugar, la de servicios relacionados con las actividades agropecuarias y forestales, y en tercer lugar, la fabricación de prendas de vestir para el mes de diciembre de dos mil veintiuno respecto a dos mil veinte, y en su caso, como un pronóstico para la movilidad económica que estará por confirmarse. También se publica indicadores de empresas constructoras, donde hay una ligera recuperación, pero más bien con tendencia a estancarse en la producción, y luego también en las horas trabajadas hay una relativa posición, un poco mejor que en el periodo previo, perdón, personal ocupado, pero también con tendencia a estancarse, y en horas trabajadas tiende a la baja, realmente con una posición preocupante, el sector recuperación de construcción. También está el dato de estadísticas de funciones registradas de enero a junio dos mil veintiuno, en preliminares, con, pues, obviamente destacando que la primer causa de mortandad en nivel nacional fue el COVID-19, con ciento cuarenta y cinco mil ciento cincuenta y nueve casos, y luego ciento trece mil ochocientos noventa y nueve casos, enfermedades del corazón. En su caso, este dato, pues, llega a una perspectiva de excesos de mortandad importante con respecto a la tendencia normal de lo que ocurre en un escenario sin pandemia, ¿no? Y que obviamente esto trae como consecuencia, este dato es de enero a junio, enero dos mil veinte, a junio dos mil veintiuno, con un millón ciento dieciséis mil cuatrocientas ochenta y dos defunciones, y ocurrió un millón seiscientas cuarenta y nueve mil treinta y uno, en el comparativo, o sea, el dos mil quince a dos mil diecinueve va a un millón ciento dieciséis mil, y en el dos mil veinte a dos mil veintiuno, hasta junio, un millón seiscientas cuarenta y nueve mil, así que un exceso de quinzecientas treinta y dos mil muertes, que equivaldría a una posición potencialmente de COVID, ¿no? Se publica el IGAE también, el martes, que este, para el mes de noviembre, tiene una tasa de aumento de punto tres por ciento, con una ligera recuperación respecto a octubre, pero de cualquier manera muy menguado y con perspectiva bajista. Este IGAE, en actividades primarias, tiene una una alza de siete punto dos por ciento en el mes, secundarias bajan punto uno por ciento, y terciarias suben punto cinco por ciento. En el global anualizado del IGAE, punto tres por ciento, y su perspectiva, pues, sigue siendo muy, muy débil, y habla de un potencial tercer trimestre, perdón, cuarto trimestre, pues, también debilitado. En cuanto a Estados Unidos, se publicó el empleo estatal y el desempleo estatal. En resumen, las tasas de desempleo fueron menores en diciembre en cuarenta y dos estados en el distrito de Colombia, y estables en ocho estados. Cuarenta y ocho estados, así como el distrito de Colombia, tuvieron tasas de desempleo a la baja respecto a un año atrás, y dos estados con muy pequeños cambios. En su caso, la tasa de desempleo nacional se encuentra en tres punto nueve por ciento, y bajó punto tres unidades respecto al mes previo, que en su caso tendría más bien con respecto al al mes correspondiente de un año atrás, ¿no? Luego también tienen el indicador para el miércoles de empresas comerciales para noviembre de dos mil veintiuno, y este sí, en cierta medida, con los mayoristas, con una perspectiva alcista en cuanto a ingresos, y en cuanto a menudistas, pues, estos están en una perspectiva más débil de crecimiento, sí, para noviembre, pero más débil que los mayoristas. En resumen, los mayoristas tienen una alza anualizada de diez punto siete por ciento en ingresos, tres por ciento hacia arriba también de personal, y bajan las remuneraciones medias reales dos punto uno por ciento, ajustes importantes a considerar para remuneraciones. Empresas minoristas suben cuatro punto dos anual en ingresos, bajan punto cinco en personal ocupado, y en remuneraciones medias reales suben dos punto ocho, mejor el estadio de ingresos de los empleados en minoristas. Indicadores de sector servicios, estos por su lado, en ingresos, suben dos punto ocho por ciento anualizado, en el mes de noviembre, personal baja quince punto siete por ciento, muy golpeado, bien se encuentra restaurantes, centros de entretenimiento, etcétera. Gastos totales por consumos, cinco punto uno por ciento al alza, superior a los ingresos, presiones inflacionarias, por supuesto, y remuneraciones totales, veintiuno punto cuatro por ciento a la baja, aunado al personal que se ha perdido. Hay un indicador interesante, el módulo de práctica deportiva y ejercicio, donde en dos mil veintiuno, treinta y nueve punto seis por ciento de la población adulta dijo ser activa físicamente, o sea que hay un sesenta por ciento que no. Setenta y tres punto nueve por ciento de la población realizó un deporte de ejercicio, en su caso, bueno, de los que realizaron esto, esta proporción declaró básicamente es encontrarse en un escenario de el ejercicio físico con motivo de salud, el setenta y tres punto nueve por ciento es con motivo de salud, y en su caso, en lugares privados, de once punto dos a veintiuno punto ocho por ciento, y en su caso, pues, lejos de lo que se tenía en los años anteriores. Por sexo, cuarenta y seis punto siete por ciento los hombres, y treinta y tres por ciento de las mujeres fueron activos físicamente, un tema de inequidad, que podría haberse atado al tema de la dedicación de la mujer al hogar. En su caso, las dinámicas de generación de empleo en los Estados Unidos, en resumen, para el segundo trimestre de dos mil veintiuno, bueno, pues, de marzo a junio del año pasado, las ganancias de empleo para apertura y expansión del sector privado, fueron de ocho punto un millones, con baja de trescient mil trabajo respecto al trimestre previo, así que también, pues, viene economía de Estados Unidos creciendo, pero no generando el ritmo de generación de empleo más óptimo, deseable. En materia de petróleo, los indicadores de inventarios por petróleo el miércoles fueron publicados por la EIA de Estados Unidos, con un incremento de dos punto cuatro millones de barriles respecto a una semana previa, hacia cuatrocientos dieciséis, millones de barriles, pero sigue ocho por ciento por debajo del promedio móvil de cinco años. En su caso, el precio de la gasolina creció a tres punto veintitrés dólares por galón, con un alza de punto noventa y tres, no, esa es un alza respecto al año anterior, punto noventa y tres centavos, de dos centavos americanos. Y en materia de diésel, tuvo un precio de tres punto setenta y ocho dólares por galón, con un alza de seis centavos americanos. El mismo miércoles, la Reserva Federal de los Estados Unidos tomó su decisión de política monetaria por medio del Comité de Mercado Abierto, el cual toma la determinación de dejar la tasa como se encuentra, de cero cero veinticinco, pero señala que el comité espera que muy pronto, dice, muy pronto va a ser apropiado elevar la tasa. Las expectativas señaladas en el evento de perspectivas de hace dos semanas en IMEF, señalarán que este año deberían de estar subiendo en algunos visiones hasta tres veces la tasa, quizá en rangos de veinticinco puntos base, y en su caso, bueno, pues ello llevaría consigo el contexto de pensar en un contexto o en un escenario de al menos en marzo si sube la tasa como un hecho. También señala que van a tener su posición, que ya habían señalado desde diciembre, de empezar a disminuir las compras de activos del mercado, esto es dejar de imprimir tanto dinero, y obviamente todo esto en función de la alta inflación que genera preocupación, aunque ellos persisten en su posición, 2% de largo plazo es la posición que digamos es un 2% promedio, sin determinar qué es el largo plazo, como meta inflacionaria, y pues obviamente esto deja un poco de espacio flexible para su postura, pero no necesariamente para la cartera de los estadounidenses y su capacidad adquisitiva. Balanza comercial de mercancías en México, diciembre de 2021, tiene un déficit que se localiza hacia un superávit comercial en diciembre de 590 millones de dólares, comparado con el superávit de 6.176 millones de un año atrás, pues obviamente genera un escenario notorio de diferencia, y precisamente siendo más bajo el de 2021, destaca para que en 2021 completo, la balanza comercial tuviera un déficit de 12.491 millones de dólares, comparado con el superávit de 34.013 millones de dólares reportado en 2020. En materia de exportaciones, se deriva de un escenario donde las exportaciones suman 47.693 millones de dólares en diciembre de 2021, con 44.891 millones de dólares no petroleras y 2.802 millones de dólares petroleras. En su caso, en materia de importaciones, fueron 47.102 millones de dólares, que en su caso también tuvo un ascenso relevante en función de la recuperación de la capacidad productiva y de consumo de los mexicanos. En su caso, en los gráficos que ve en pantalla, destaca el déficit, destaca la movilidad positiva del sector manufacturero, no así petrolero, y por supuesto, en la perspectiva automotriz más débil que la no automotriz, destacando pues obviamente la problemática de los huellas de botella de semiconductores. Programas IMEX, también con algunos datos para el mes de noviembre, en horas trabajadas con pendiente bajista, en personal ocupado con pendiente bajista, y en remuneraciones medias reales, esta sí con pendiente alcista. El número de establecimientos, Baja California representa el 17.7% de todos en el país, Nuevo León 12.5 y Chihuahua 9.1%. En personal, Chihuahua representa el 13.6%, Baja California el 13.3% y Nuevo León el 10.8%. También el Departamento de Trabajo publicó lo que es las solicitudes por desempleo, que habían subido una semana antes hasta el 55.000 solicitudes. Bueno, pues esta semana bajan 30.000, yo hubiera pensado que hubieran subido en función del asunto de Omicron y COVID, pero ciertamente bajan hacia 260.000, el promedio móvil de cuatro semanas se encuentra en 247.000, con un alza de 15.000, inducidas mucho por las de las dos semanas anteriores, y el promedio móvil de cuatro semanas para el aglomerado total de gente con seguros activos, o con reclamos activos de seguros de desempleo, es de 1.659.750 personas, con una baja de 10.750. Así que, si el tope este que nos topamos valga la redundancia, en las dos semanas pasadas, en mucho por COVID, para volver a solicitar seguros por desempleo de manera inicial, de alguna manera empieza a ceder, pero habrá que ver que continúe las siguientes semanas, pero el aglomerado de cuatro semanas, el aglomerado de todas las vigentes y con un promedio móvil de cuatro semanas, tiende a persistencia a la baja y está en un récord histórico incluso por encima de agosto de 18 de dos mil, de mil novecientos setenta y tres. También nos publica el IGAE, el INEGI, perdón, el ITAE, el indicador trimestral de la actividad económica, en donde lo señala que en el trimestre número tres de dos mil veintiuno, el estado de Chihuahua, por ejemplo, tuvo un alza de 1.4 por ciento respecto a un trimestre anterior y 6.2 por ciento anualizado. Básicamente estuvimos medio a medias tablas entre cuántos estados fueron a la baja, el más golpeado en Nayarit con 14.6 por ciento a la baja, trimestral, pero aumento anual de 11.4 por ciento. Quintana Roo, por ejemplo, 7.5 por ciento al alza en el trimestre, pero en el analizado veinticinco punto dos por ciento positivo. Otros golpeados, Colima con nueve punto siete, Coahuila, Zaragoza, tres punto cuatro, Campeche, cuatro punto uno, Guerrero, diez por ciento en el trimestre. Así que todavía endeble la recuperación para muchos estados en la república. También se publica el índice global de personal y remuneraciones de sectores económicos para noviembre, en donde básicamente el indicador, el indicador de personal se mantiene sin cambio respecto al mes previo y uno punto dos más que el año pasado. El de remuneraciones de todos los sectores se disminuye en el mes de noviembre punto tres unidades y baja respecto al año anterior uno punto dos preocupante, sobre todo comparado con un año tan malo como el de el de dos mil veinte, ¿no? Y el de remuneraciones medias reales, este baja también punto dos en el mes y dos punto tres en el año. Preocupante el tema de salarios. Eso eso sería como el resumen concreto de ese punto. Estados Unidos el día de hoy también publicó el ingreso personal y sus egresos de los estadounidenses para diciembre suben en dólares corrientes en materia de ingresos punto tres por ciento. En su caso consumo baja punto seis por ciento en un mes de diciembre interesante que obviamente no ayuda al producto interno bruto que ahorita leeremos. Y bueno, pues en ese contexto obviamente trae consigo una consecuencia de mejora en la percepción, pero no necesariamente en la aportación para el flujo de la actividad económica. De cualquier forma, el proyecto interno bruto resulta con una tasa anualizada de seis punto nueve por ciento en el cuarto trimestre, lo cual, según Jonathan Hintz, estima como en uno punto sesenta y ocho trimestral, que será comparable con el que el lunes podremos estar señalando por parte de Inegi. Y esto es pues cifras oportunas. Recordemos que en febrero veinticuatro se publican cifras oportunas número dos y hasta marzo cifras revisadas. Pero como como quiera, bueno, pues el planteamiento es que en el tercer trimestre de Estados Unidos crece dos punto tres por ciento y dos seis punto nueve en el cuarto trimestre, por lo que termina siendo un año positivo. Creo que es como cinco nueve el crecimiento completo anual. Y finalmente, el costo de empleo en su índice por parte del Bureau de Estadística Laborales señala que las compensaciones, los costos de compensaciones para trabajadores civiles crecieron uno por ciento en el mes de diciembre y esto más bien por el mes de diciembre, en el mes de diciembre, pero en el trimestre. Ese es el aumento. Salarios y sueldos subieron un punto uno por ciento y los costos de beneficios crecieron punto nueve por ciento, aglomerándose ese uno por ciento de costos en general. Bueno, en la semana tuvimos varios eventos y presentó reflexiones sobre el gasto de seguridad social en su comité de seguridad social, destacando muchos puntos sobre cómo es el tema de la estructura de gastos de las empresas en la seguridad social en el país, un tema delicado e importante a considerar. Anade presentó también perspectivas económicas y sociales con un tema muy amplio, perspectiva económica, perspectiva social y jurídica de lo que puede pasar en este dos mil veintidós y que fica pauta para la agenda de eventos y de análisis que estarán desarrollando sus comités a nivel nacional. IMEF, por su parte, presentó en el Grupo Ciudad de México Visión CEOS dos mil veintidós, que es un evento que platicamos con tres CEOS de alta relevancia en el país y qué visiones traen consigo. En mucho el tema de gobierno corporativo centralizado a las políticas ambientales, sociales y de gobernanza, en donde la parte ambiental es obvia, la parte social es sobre todo enfatizada al tema de equidad y ética, y la parte de gobernanza, el ejercicio transparente de la administración del gobierno corporativo. En su caso, en materia de aspectos, ANADE publicó aspectos aquí en Chihuahua relevantes de la reforma judicial, excelente evento desarrollado por Pablo Héctor Juárez, quien fuese antes, el año pasado, presidente del Tribunal Supremo de Justicia, y que nos destacó algunos puntos concretos de qué elementos de cambio son relevantes a nuestra reforma judicial federal y que recae también a los niveles subnacionales eventualmente. Energiza, una empresa privada, liderada por Fernando Espinosa de los Monteros, nos presenta el recibo eléctrico, un evento que me interesó mucho para comprender la mecánica de medición de los recibos en las empresas con el propósito de presupuestar adecuadamente, sobre todo ante el advenimiento potencial de la reforma eléctrica. Y finalmente, ANADE presentó el nuevo sistema de justicia laboral en México, también con perspectivas para abogados en concreto, de cómo viene el sistema judicial laboral en lugar del sistema ejecutivo por medio de juntas de conciliación, que ya en mayo presuntamente en el Estado Chihuahua debe de entrar en vigor. Obviamente, se espera que se postergue por cuestiones de presupuesto y el asunto de la pandemia, pero de cualquier forma estará entrando en vigor paulatinamente. Son los negocios que presentó el lunes CONAF y con Guillermo Soria, presentó recomendaciones para inicio de año en el negocio. Emanuel García y Luis Enrique Gutiérrez Casas, diversos temas económicos de coyuntura. En su caso, yo tuve la oportunidad de entrevistar a Sandra Ibáñez y a Claudio Achoa sobre el tema de seguridad y salud en el trabajo el miércoles pasado. Continuamos con esa entrevista para el próximo miércoles con Jorge Sales y Enrique Alvelaiz. Y en su caso, UTEC presentó la temática metodología de búsqueda de fallas, un tema muy concreto y muy interesante en mecánicas de ingeniería y producción. Y el día, el viernes, yo presenté política monetaria de Estados Unidos y expectativas económicas generales, tratando a fondo el tema de la reforma, de la toma de decisión del Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal. Bueno, le recordamos que ofrecemos el servicio del soporte de asesoría en el REPSE y todos los elementos contextuales. Si le interesa, pues obviamente lo invitamos a tomarnos en cuenta en solo negocios. La próxima semana tendremos tres eventos al menos. El Comité de Seguridad Social de ANADE presenta el recuento de pensiones y expectativas del año 2022. Ya empiezan a haber reclamaciones, bueno, no reclamaciones para empezar, recuperaciones de gente que se empieza a pensionar con las Afores y pues obviamente hay una situación menguante en la parte de la perspectiva de los ingresos que van a recibir. IBEF tendrá en su Comité Técnico de Dirección Estratégica, Estrategias de Crecimiento 2022 y el Comité Técnico de Información Financiera y Bursátil va a estar hablando de las oportunidades y retos de la intermediación financiera en México en este 2022. También le recordamos el servicio de asesorías de la reforma fiscal 2022 que estamos ofreciendo por parte de Solo Negocios y bueno, pues los esperamos en nuestro programa de radio toda la siguiente semana y la próxima semana también aquí en el videoblog de Solo Negocios. Que la pase, presidente. Muchas gracias por su atención.